El COAP es una red, bueno, es el Club de Observadores de Aves del Perú. A la vez está conformado por varios clubes regionales, por varios clubes, digamos, locales e incluso municipales, que pertenecen a unos municipios pequeños. Entonces ya estamos en 12 departamentos, si no me equivoco, y tenemos unos 18 o 17 clubes ya constituidos a nivel nacional. Entonces nosotros habíamos hecho una pausa en nuestras salidas al campo, porque básicamente el COAP lo que pretende es de llevar a la gente al campo, de compartir conocimientos en el campo, tanto de observadores de aves experimentados y de gente que está empezando o que ya tiene cierta experiencia, pues juntarnos todos en el campo y compartir. Ese es el espíritu del COAP. Debido a la pandemia, pues esto hicimos una pausa bastante larga. No pensábamos que iba a ser tan larga, pero hemos tratado de ser responsables y de esa forma pues no hemos hecho salidas de campo desde hace bastante tiempo, bueno, desde que inició la pandemia. Después de que viendo que la situación en el país iba mejorando, la vacunación también va tomando un ritmo más o menos firme y regular, pues decidimos, también había bastante, digamos, deseo de todos los integrantes del COAP de volver como club al campo. Y hemos decidido los administradores pues empezar con las salidas del COAP nuevamente y hemos tratado de resumir un reglamento bastante corto, pero lo más simple posible para que estas salidas sean seguras, y que mantengamos, digamos, las medidas que se han dictado desde el gobierno y que nos cuidemos unos a otros, ¿no? Entonces, las medidas son para todos los COAPs a nivel nacional y el objetivo principal es retomar las salidas de campo, tomando todas las precauciones necesarias para que sean lo más seguras posibles para todos los asistentes. El primer requisito es de que los asistentes a las salidas programadas deben tener o deben mostrar constancia de al menos haber recibido una vacuna contra el COVID-19, sea como con un carnet de vacunación o un documento oficial, pero tiene que ser al menos una de las vacunas. En caso de que se use un vehículo de transporte, este vehículo debe cumplir todas las medidas de bioseguridad necesarias que se les exigen a los vehículos de transporte y se deben usar mascarilla todo el tiempo en espacios reducidos o donde haya posibilidad, digamos, de no tener la distancia necesaria. Se debe cumplir con la desinfección de manos constantemente y asimismo cualquier elemento que sea compartido. Como sabemos, los pajareros a veces usamos telescopios para, digamos, se comparte la visión desde un telescopio. Entonces, todo esto se tiene que tener mucho cuidado, lo mismo con los binoculares o cualquier aparato que podamos compartir en el momento de la observación o el momento del viaje. Cuando estamos en el campo, se debe utilizar la mascarilla todo el tiempo si no se puede mantener la distancia de metro y medio. Y el grupo que va al campo, en este caso, no debe exceder en lo posible de 10 personas. En caso de que alguna persona se niegue a cumplir estas medidas señaladas, se podrá negar la inscripción a las próximas salidas, debido a que se hace un esfuerzo, digamos, por mantener estas reglas y estas medidas. Entonces, hay personas que no tendrían problema en, digamos, cumplirlas. Y normalmente lo que sucede es que nos quedamos sin cupo. Ahora mismo el COF Cusco está en el campo, en este momento. Y los cupos, digamos, se han cubierto hace varios días. Y hay personas, lógicamente, que no han podido salir por haber llegado tarde a la convocatoria o por decidirse a salir al campo muy tarde. Entonces, justamente, digamos, todas estas personas quieren cumplir con los reglamentos. El reglamento se presenta siempre a los interesados y señalando que se deben cumplir y que si no se cumplen, pues justamente ellos van a saber que se les va a negar la salida en las próximas convocatorias. Básicamente, estos siete puntos son los principales para volver con el COAF al campo y esperamos de que todo vaya bien, que no haya ningún problema. Creemos que va a ser así. También a la vez creemos de que era necesario que salgamos al campo ya de una vez como club, debido a que hay mucha gente interesada, hay mucha gente interesada nueva, nuevos observadores que quieren ir al campo, y que la forma en que el COAF hacía estas salidas, pues, digamos, era bastante buena para los que empiezan, sobre todo, ya que siempre iba alguien experimentado con la mejor disposición para enseñar. Entonces, creo que volver al campo nos va a hacer bien a todos.